Hola chicas, hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos lindos separadores de libros en tela que son súper fácil, súper sencillos de hacer y los puedes hacer con retazos de tela que tengas en tu casa aquí en el videíto les voy a mostrar cómo se ponen de una manera súper sencilla, es una buena idea para regalar o para vender antes de empezar quiero invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal, a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo, si les gusta el vídeo regálenme un like y sin más vamos a ver con el paso a paso de cómo hacer estos separadores de libros entonces para empezar vamos a necesitar tres cuadritos de tela de 8 centímetros por 8 centímetros los tres van a ser de la misma medida, ok? ahora vamos a tomar el primer cuadrito de tela y lo van a doblar como lo estoy haciendo aquí lo voltean al revés y luego lo giran al derecho como haciendo un triángulo ahí les muestro bien clarito en el vídeo después de tenerlo así lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar la plancha para que el doblez nos quede perfectamente y no tengamos que pasar una costura ahí entonces le vamos a pasar la planchita bien caliente y listo, ahí nos queda ahora vamos a dejar este trocito de tela a un lado y vamos a tomar los otros dos ¿qué vamos a hacer? vamos a juntar derecho con derecho como pueden ver en el vídeo y vamos a pasar una costura recta por los cuatro lados dejando tres o cuatro centímetros a un lado para luego girarla por el derecho bueno, aquí ya la cosimos, dejamos los centímetros que les dije para girarlo y vamos a cortar, antes de girarlo vamos a cortar las cuatro punticas para que nos quede más bonito cuando lo giremos así tal cual y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar la tela por el derecho aquí les muestro en cámara rápida ya que se demora un poquitico vamos a sacarle muy bien las punticas con las tijeras que nos quede perfectamente y luego le vamos a pasar la plancha para que nos quede más bonito después de pasar la plancha vamos a tomar el triangulito que habíamos hecho con el otro cuadrito de tela y lo vamos a ubicar de la siguiente manera como pueden ver las punticas abiertas van hacia afuera ahí les muestro perfectamente y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle alfileres a los dos lados para que no se nos mueva el triángulo a la hora de coser listo, ahora vamos a pasar una costura recta por los cuatro lados sin dejar nada y ahí como ven van a quedar el espacio que es por donde vamos a meter las hojitas aquí les muestro como cosemos de una manera muy sencilla con remate al principio y al final ahora lo que hacemos es que quitamos los alfileres y lo que vamos a hacer es cortar el sobrante del triangulito que nos quedó entonces vamos a cortar las punticas para que nos quede parejito si la tela que ustedes tienen se deshilacha un poco le pueden pasar una costura en zig zag o lo pueden hacer con un encendedor y cortarle las hilachitas de tela para que no se les vaya aquí les muestro como nos quedan recuerden que pueden utilizar la tela que ustedes prefieran en este caso yo utilicé a cron e hice dos diferentes dos con diferente tela porque es el mismo modelo entonces ahí les muestro espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima ¡Gracias!